pura vida gente espero que estén muy bien bienvenidos a momus craft y hoy aprenderemos a hacer un diseño de sombrero este diseño al igual que la estrella en 3d que hicimos anteriormente en el canal es muy práctico y rápido de hacer esto se debe a que es un modelo con pocas piezas además de que no tiene detalles que puedan dificultar poder hacerlo yo lo quise hacer del clásico color negro en este tipo de sombreros y la cinta de un color gris aunque claramente tú tienes total libertad de escoger los colores que quieras para hacer tu sombrero los materiales que estaremos utilizando para hacer este disfraz y también las plantillas están en el sitio web así que el enlace te lo dejo en la descripción y también en los comentarios muchísimas gracias a los miembros del canal ya que me motivan enormemente a seguir creando más contenido como este dale like al vídeo y suscríbete si eres nuevo por el canal y dicho esto empecemos a crear este nuevo diseño lo primero que haremos será imprimir las plantillas en papel opalina o si prefieres puedes utilizar cartulina te recomiendo que no imprimas las plantillas en un material de color muy oscuro ya que puede que al final no se vean las líneas así que lo que puedes hacer es imprimir en material de color blanco por ejemplo y al terminar el diseño pintarlo al terminar de imprimir comenzaremos a recortar cada una de las piezas ahora comenzaremos a doblar cada línea que tienen las piezas las líneas con rayas y puntos las doblaremos en forma de montaña como se muestra en el vídeo y las líneas únicamente con raya las doblaremos de forma contraria ahora que tenemos las piezas listas comenzaremos a unirlas para formar nuestro diseño los números de la parte de arriba representan las piezas que estaremos utilizando y en la parte de abajo tenemos una representación de en qué lugar del diseño irán las piezas de la parte de abajo ¡Gracias! 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 Sin duda un diseño muy sencillo de hacer y también luce muy elegante Espero que te gustara el diseño, síguenos en Instagram para no perderte de ninguno Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video con un nuevo diseño ¡Chao!